Me gustaría preguntar sobre la intervención arterial de comunidad en relación a accidentes cerebrovasculares o anteriores. Me decía que justamente iba a preguntarles la relación existente entre la anemia del sueño y la transmisión arterial. Pero el tema de la justicia ha mencionado que también hay una relación. Y con respecto a los accidentes cerebrovasculares o de sonidos cerebrovasculares, en este problema del anemia, ¿se sabe si es más frecuente el impacto cerebral a los PSVs hemográficos? ¿Lo lógico sería el impacto cerebral más frecuente de los PSVs hemográficos? Sí, doctora. Efectivamente, lo que sucede es que las series publicadas en relación a este riesgo asociado califican el elemento para los españoles, por ejemplo, como ictus. Entonces, ahí entra todo el grupo, o infarto o derrame cerebral. Pero no hay una discriminación que permita decir, bueno, hay más de esto o más de lo otro. En realidad son de los dos. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, en nombre de la Asociación Peruana de Estudios de la Obesidad y la Ateroclerosis, queremos agradecerle al doctor Riedecato su participación. Y la certificamos con un... Muchas gracias, doctor.